que tal amigos como estamos el día de hoy nos trajeron una moto que se tironeaba y si pueden ver esta rayita que se ve ahi y esta otra no nos permite acelerar a fondo nuestra moto o sea sonza se ahoga y pues lo que vamos a recurrir es pegar esos pequeños orificios como lo vamos a hacer ok con un poquito de una parte de un condon ya que es del látex y con tantito pegamento para que esto selle ya que esta de este lado va a ser este lado y va a ser el lado de atrás aqui le vamos a poner un poquito de cola loca aqui le ponemos un poquito de cola loca ahi esta de los dos lados y que esto no quede muy duro este este es porque pues no hay para comprar este embalo porque es demasiado caro lo vamos a tener provisionalmente en lo que encargamos el otro ok esto no es recomendable hacer porque porque el momento pasa aire y la gasolina es el 20 y puedes despegar esto vale entonces lo vamos a hacer provisionalmente y pues vamos a continuar con el video bueno lo primero es es que hay que limpiarlo bien porque esto tiene demasiado lubricante pero lo brindante se va a despegar lo pueden pegar asi solo pero en la parte de este el embolo se puede volver a azafar vamos a cortar unos pequeños cachos se pueden limpiarlo bien y darle todo lubricante vamos a hacer unos pequeños cachos se pueden limpiarlo bien y pegamos lo que es a las dedos aqui tengan cuidado porque no se vayan a pegar el dedo recortamos el excedente con mucho cuidado nada mas y quede bien pegado de los dos lados vale lo bueno les vuelvo a recordar esto no es eh algo que debas hacer todo el tiempo lo mejor es reemplazar la pieza pero les vuelvo a comentar esto se hace provisionalmente finalmente, luego luego cuando llegue su pieza hay que reemplazarla y tampoco usen silicón, bueno y del otro lado igual, vamos a ponerle la provoca como habíamos dado, y el otro cachito bueno como pueden ver o observar y analizar amigos, ya pusimos los dos parches, ya recortamos lo que más se pudo igual del otro lado, ya se recortó lo que más se pudo, igual acá entonces ya nada más lo colocamos en el carburador y ya quedaría el problema resuelto ya este, no hay que hacer nada más, y esto no es recomendable hacer hay que hacer la pieza de llenar, lo vuelvo a retirar porque esto nada más es profesionalmente esto le puede durar una semana, hay 15 días de que dura la otra pieza, vale espero les haya servido este pequeño tip, este pequeño consejo nos vemos a la próxima chavos